Y... ... Va a matar este pavo... a... 500 metros Ch... Que hijo de puta Venga Hijo de puta tío A ver si me ha matado Venga Hijo de puta tío Hijo de puta tío Hijo de puta tío Hijo de puta tío Hijo de puta 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.